Nos vamos a situar en Alemania, en una Alemania especialista en Juegos Olímpicos en la primera mitad del siglo XX, es la historia de Dora Rathjen. Es uno de los casos más curiosos de la historia del olimpismo y del deporte en general. Dora Rathjen nació en Erizoch, cerca de Bremen, en Alemania el 20 de noviembre de 1918. Ya desde su nacimiento hubo dudas acerca de su sexo. Sus padres no lo tenían en claro y al final se decantaron por pensar que era una niña. A los nueve meses un médico les dijo que podía seguir adelante con esta decisión y así la pequeña Dora fue criada como una niña. Si bien cuando cumplió 10 años empezó a darse cuenta de que algo no funcionaba bien, años más tarde declararía que se dio cuenta que no era una niña en realidad, pero que nunca le preguntó a sus padres por qué la vestían con ropa femenina. Desde joven empezó a destacar en deportes, sobre todo en atletismo, de manera que se ganó un puesto en el equipo alemán para los Juegos Olímpicos de 1936 en Berlín, más conocidas por ser las de exaltación del Tercer Reich. La especialidad de Dora era el salto en la altura. En Berlín 36 quedó cuarta. El oro justamente había sido para una judía, una húngara, Ivo Laksak. Pero los europeos de 1938, en la Viena anexionada por los nazis, ganó el oro con un salto récord de 1 metro y 67 centímetros. Todo parecía normal hasta que en septiembre de ese año, después del europeo, subió un tren entre Viena y Colonia. El maquinista la vio y avisó a la policía. Había en su tren un hombre disfrazado de mujer. Como imaginarás, el travestismo en Alemania nazi no era ninguna broma. La policía la detuvo en Magdeburgo y Dora Ratgen entregó toda su documentación que atestiguaba que era una chica. Pero ante la insistencia de los agentes, Dora se derrumbó y confesó toda la verdad. Era un hombre. La policía la sometió a un examen médico y allí se aclaró todo. Efectivamente, Dora Ratgen era un hombre. Pero tenía un problema de hipospadias. Para explicarlo así en forma breve y, perdón, un poco grosera, es una malformación que no hace coincidir el agujero de hacer pis con su sitio habitual. Está más bien cerca del vientre. Además tenía un micropene. Ese es el término médico para los miembros viriles que tienen menos de 7 centímetros. Además tenía criptoquidia, otro trastorno que se da cuando los testículos de un varón no descienden durante la formación de los órganos sexuales. En definitiva, que fuera de los ojos de un médico o un especialista, aquello podía pasar por órganos sexuales femeninos. Se abrió un proceso judicial por posible fraude, pero fue absuelta porque el juez consideró que todo fue una confusión y que no había voluntad de lucrar. De cualquier manera, se le prohibió practicar deporte y su medalla de oro y su récord fueron anulados. La medalla de oro del europeo 38 recayó también en la húngara judía. Aunque el padre de Dora quiso en un principio que se mantuviera el nombre de su hija cuando en 1939 se formalizó el cambio de sexo en el registro, también se le cambió el nombre y se convirtió en Heinrich Ratgen. Tras salir a la luz el caso, se supieron algunas cosas más, como por ejemplo que durante los Juegos de Berlín, Dora o Heinrich no se dejaba ver desnudo. Su compañera de equipo, Gretel Hermann, declaró que en la ducha comunitaria nos preguntábamos por qué no se mostraba desnuda. Era grotesco que alguien pudiera ser tan tímido a la edad de 17 años. Simplemente pensábamos que era rara, pero ninguna supo o notó nada de su sexualidad diferente. Durante su nueva vida como hombre se hizo cargo del bar de sus padres y rechazó siempre las peticiones de ser entrevistado. El hombre falleció a los 90 años en 2008. Sin embargo, en 1966, la revista Time publicó un supuesto reportaje con declaraciones que Ratgen en el que expresaba que todo fue un montaje perpetrado por los nazis que la obligaron a travestirse para competir en los Juegos de Berlín y evitar que ninguna mujer judía consiguiera el oro. Ese reportaje fue la base para la película de 2009, Berlín 36. Se tratara el caso de Dora Ratgen, aunque según muchos historiadores, esa teoría de los nazis la crearon y carece de fundamento. Usted elegirá si creerla o no. Gracias por haber visto la historia. Nos vemos el próximo viernes y trate de que su vida no sea infausta. Gracias. Gracias. Gracias.